¿Quieres este? ¿Te gusta? Pues al final del vídeo tienes las condiciones para cumplir el sorteo que te he dicho y ganarte. Así que este que está intacto, pero además parece que está recién hecho, para ti. Solo tienes que participar. ¿Eso vale? Da igual. ¡Hola! Tengo un montón de cosas que decir y ni siquiera sé por dónde empezar. Un momento, ¿está grabando esto? Sí, está. En caso, primera cosa de todas. Muchísimas gracias a las 3.500 personas que me estáis siguiendo. Es una locura. Hace una semana dije que muchas gracias a las 3.400 que me empezaron a seguir. Y en menos de una semana he llegado a 3.500. De hecho, probablemente ahora seamos más de 3.500. 3.510, 3.520, no lo sé, pero qué locura. Muchísimas gracias. Segunda cosa de todas. Sí, has leído bien. Un momento. Sí, has leído bien. Hay sorteo. A lo que voy. ¡Bicho, bicho! A lo que voy. El premio del sorteo está aquí dentro. Y es que sí, como se puede ver, los chicos de DKM, Skateparks, pues me han mandado este paquetoide. En el cual yo sé lo que hay, pero todavía no lo he visto. Pero una de las cosas que va a haber aquí dentro va a ser para sortearlas. Así que va a ser para ti. Por lo tanto, los requisitos son muy fáciles. Eso sí, te tienes que esperar hasta el final del vídeo. O bueno, avanzar hasta el final del vídeo. Y ahí tienes todos los requisitos. Por cierto, puede participar cualquiera del mundo. Voy a pagar los envíos. Me da igual cuánto valgan. Los pago. Y por último, tercera cosa que quiero decir y no tiene nada que ver con este paquete. Como digo, en todos los vídeos de reacciones, me gusta que me recomendéis cosas para reaccionar. Ya sean vídeos, ya sean plataformas de objetos de segunda mano, ya sean páginas web de Fingerboard o de Skate, lo que sea, para que yo reaccione. Así que, una vez más, lo menciono, como en cada vídeo, en verdad. Si tienes alguna idea o quieres que yo reaccione a algún vídeo, déjamelo aquí abajo. Yo os leo. Os leo y os tengo en cuenta. Suscríbete. Creo que ya te he dicho todo. Así que... ¿Abrimos esto? Sí, ¿no? Venga, como siempre, no tengo nada para abrir. Oh, sí, sí tengo. No se ve nada. Gracias a ustedes. No sé si se puede apreciar ahí, pero esto está súper bien acolchado y, a ver, tiene lógica. Porque lo que hay dentro es frágil. Pero yo esto ahora mismo me subo al rascacielo más alto de Nueva York, lo tiro hacia abajo y yo creo que no se rompe. Sino que aquí encima rebota y lo vuelvo a coger otra vez. Está súper bien empaquetado, por Dios. Me vale la almohada y todo. Venga, que voy a ir por las ramas. No acaba, tío. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, tío. No, tío. Hay uno roto. Hay un poquito roto, tío. No. F, tío, F. No. Ah, vale, 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 vale. Este está entero. Ya lo digo, ya no pasa nada. Ya me da igual. Si quieres este, te gusta, pues al final del vídeo tienes las condiciones para cumplir el sorteo que te he dicho y ganarte. Así que este que está intacto, pero además parece que está recién hecho para ti. Solo tienes que participar. Tampoco es tanto el daño que tiene. Está aquí descascarillado, pero bueno. No sé si lo has visto, pero se está cayendo a trozos, tío. No. Bueno, da igual. Se patina, tío. Se patina como sea y ya está. Esto se patina. No hay problema. Por cierto, antes de que se me olvide, muchísimas gracias a los chicos de DMK Skatepark. Que no se me olvide, porque muchas veces en los vídeos me mandan cosas, hago todo, pero nunca lo agradezco. Siempre se me olvida. Muchas gracias. ¿Cómo? Que no conoces la marca DKM Skatepark. Muy sencillo. Déjame contarte brevemente quiénes son, qué hacen y cómo. Voy a usar la chuleta y de bueno. Como estáis viendo en pantalla, esta es su página de Instagram, en la cual, pues bueno, podemos ver que están hechos a mano y pintados también a mano. Es decir, que no solo se preocupan ellos de hacer los módulos como tal, con la forma que ellos quieren y con los materiales que ellos quieren, sino que simplemente una vez que está acabado el producto, no está acabado en realidad. Una vez que lo pintan ellos a mano, ya sí que es el producto final. Entonces, bueno, como estáis viendo en pantalla, pues en su biografía pone lo que acabo de decir, aparte de que, bueno, son de España. Por lo tanto, si estás viendo esto y estás en España, es muy sencillo, porque los costes de envío van a ser muy baratos. Así que, si estás en España, estos módulos los tienes a tiro de piedra. Manda cajones, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo iba a ser un vídeo de una review de un obstáculo sin yo sacar la regla? Venga, hombre. El caso, antes de patinar bien este spot, lo que voy a hacer es medirlo. Y te preguntarás, ¿para qué? Pues muy sencillo. Básicamente, porque si te interesa, quizás también te interesen las medidas. Porque a lo mejor no tienes tanto espacio para utilizarlo. Aunque ya te digo, es chiquitito, pero tiene las medidas. ¡Perfecto! Déjame enseñarte lo que te lo voy a medir. El spot. Y ahora lo patino. Utilizando la regla Blandibu, Blandibu, Blandiblu, vamos a empezar con lo que sería el bordillo bajo. Si pongo la regla, vemos que mide 20 centímetros. Bueno, y el alto también, porque el largo es el mismo. Si nos fijamos en el alto de lo que sería el bordillo bajo, unos 2 centímetros con 2. La altura perfecta. Si nos vamos al alto, vemos que aquí hay como una especie de coping. Y es que podemos utilizar este módulo también de barandilla. De plano inclinado y de cajón a doble altura. Tiene ahí como un todo en uno muy guay. Si mediemos desde el coping hasta lo que sería la base, vemos que tiene casi 5 centímetros. Así que si estás buscando lo que es una barandilla, que sepas que tienes exactamente la misma altura que una barandilla normal y corriente. Y por último, lo que sería el ancho, vemos que son unos 7 centímetros casi medio. Está bien, pero podría ser un poquito más ancho. Básicamente porque aquí no vas a poder hacer manuals, porque el patín entra justo, pero justo, justo. Para hacer greens te da bien y no te molesta esta parte a la hora de deslizar, no te va a entorpecer nada. Pero sí que es verdad que podría ser un pelín más ancho para hacer trucos de manual también. Ha llegado la hora de patinar este módulo. Me muero de ganas por hacerlo. Así que voy a encerrarlo bien y voy a empezar poquito a poco. Voy a hacer trucos básicos para calentar, para tantearlo. Y después ya sí que es verdad que me va a entrar la motivación y voy a hacer algún combo así heavy. No sé por qué sigo hablando y ya no lo estoy patinando, la verdad. A ver, sí que es verdad que se nota mucha diferencia entre este que estoy patinando y este que está intacto. No sé si es por el transporte como tal que lo ha reventado o simplemente, pues bueno, no estaba muy allá acabado. Vamos a empezar a hacer... vamos, no. Voy a empezar a hacer una serie de combos en el cual, pues bueno, voy a ir aumentando la dificultad hasta hacer los combos que hago así en Instagram. ¿Que no me sigues en Instagram? Ahí me puede seguir. El caso, voy a hacer combos y va a ser progresivo. Entonces voy a empezar por uno flojito para mí, que sería Noli North Green, Noli Flip, Noli Front Shade Board, si no me equivoco. Ahora me dice si me equivoco. No me ha resultado para nada difícil. La parte de arriba se patina estupendísimamente. El metal está puesto perfecto entre las dos partes de cemento. Se patina muy bien. Vamos a ir subiendo la dificultad. Ahora se me ha ocurrido intentar tres flips Nose Blut, Noli Backside Flip. A Backside Lips, sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio acaba de pasar esto? Pues nada. Creo que no puedo patinar más esto. A ver. No os asustéis. Desde que lo he abierto tenía mala pinta. No sé si está por el transporte o porque simplemente se han pasado, por así decirlo, dándole ese toque de deterioro. No os asustéis por este. Este venía dañado. Y bueno, pues yo lo he terminado de romper sin quererlo. Evidentemente se ha visto. Y bueno, básicamente no lo voy a poder patinar. Pero te vuelvo a repetir. Este está perfecto. Y no hay ningún problema. Así que, sorteo. Condiciones. Aquí están. Da igual de dónde seas. Puedes participar. Si quieres participar en el sorteo, va a ser única y exclusivamente aquí en YouTube. Nada de Instagram. En YouTube. Lo que tienes que hacer es suscribirte. Si no estás suscrito, olvídate. Y nosotros, como creadores, podemos ver quién nos siguen. Yo sé si tú estás suscrito o no. Lo segundo. Dale a like. Tienes que darle un like porque este vídeo, pues bueno, no ha salido como esperaba, pero estoy haciendo sorteo. Estoy dando esto y me vas a dar el dinero en enviar esto a donde sea del mundo. Que menos que un like, que es gratis, ¿no? Y lo tercero, me tienes que escribir la palabra sorteo letra por letra en los comentarios. Es decir, S, enviar comentario. O, enviar comentario. R, enviar comentario. T, enviar comentario. E, enviar comentario. O, enviar comentario. Y entonces, me dirás, ¿cómo vas a elegir al ganador? Muy sencillo. Lo voy a hacer en una página de estas que lo hacen aleatorio en el que metes el enlace. Y de ahí coge lo que serían, pues, los comentarios del vídeo. Y va a elegir una persona. Esa persona yo la voy a mencionar dentro de dos domingos. Por lo tanto, tenéis dos semanas para participar en este sorteo. Así que, muy sencillo. Comenta sorteo letra por letra. Y dentro de dos domingos, dentro de dos semanas, en ese vídeo, voy a hacer yo el sorteo. Y voy a decir quién es el ganador. Así que tenéis que estar muy atentos. Y tenéis que estar pendiente al vídeo de dentro de dos semanas. Así que nada, es una pena. Pero creo que se acabó aquí el vídeo. No puedo hacer más. Así que, nos vemos este miércoles en un vídeo nuevo. ¿Quieres saber cómo se hacen tablas de skate? El miércoles te lo enseño. Adiós.